Bienvenidos señores y señores a un video más de este su canal Free For All Network y el día de hoy les traemos un video bastante especial ya que tocaremos el análisis y opiniones de AEW Revolution así que señores y señores acompáñenme a ver que fue lo que sucedió en esta sumamente entretenida noche Comenzaríamos esta velada señores y señores con una lucha que nos prometía bastante y realmente lucía bastante interesante en el papel así es estoy hablando de la lucha entre Ricky Starks en contra de Chris Jericho fue realmente un buen combate el que nos dieron estos dos Jericho jugó a la perfección su papel de malo, de heel ya sabemos como es este hombre logrando que la mayoría del público lo abucheara porque realmente lo sentía bastante dividido pero las acciones de Jericho como ya sabemos que es capaz hicieron que la gran mayoría del público lo abucheara y estuvo bastante perfecto y pues en el ring era bastante arrogante Jericho ya que se sabía con toda la experiencia ya sabemos y pues Ricky Starks llegaba como el underdog que todo mundo queríamos que ganara y pues a pesar de estar ya dentro del combate, a pesar de estar baneados del ring el Jericho a Appreciation Society llegarían a ayudar a Chris Jericho principalmente este Sammy Guevara y distraerían al árbitro con esto Jericho aprovecharía para golpear a Ricky Starks con su bate pero después intentaría hacer el Judas Effect el cual Ricky Starks lo bloquearía de manera muy hermosa y después aplicaría su especial para ganar el combate 7.5 puntos en el kit de Free For All bastante divertido y me parece que enmarca muy bien el progreso de Ricky Starks dentro del ring y pues esperemos que le esperen cosas grandes a Ricky después señores y señores tendremos la lucha conclusión de esta rivalidad sumamente encarnada entre Jungle Boy Jack Perry en contra de Christian Cage y pues la lucha sería un Final Burial Match el objetivo era meter a tu oponente en un ataúd y ya cerrar la puerta que básicamente estaba en la rampa donde bajaban los luchadores ahí estaba el ataúd junto con un montón de tierra y pues el objetivo era llevar a tu oponente hacia ese ataúd y pues fue una lucha que se desarrolló principalmente fuera del ring y pues como les digo que el ataúd estaba en la rampa pues principalmente fue ahí donde se desarrollaron todos los golpes y pues ahí se pegaron con absolutamente todo lo que tenían el especial de Christian Cage con unas sillas que convenientemente estaban dentro del ataúd con una pala también que le aprovechó Jungle Boy y pues ya en los momentos finales de la lucha Jungle Boy le aplicaría un señor con cherta Christian Cage que Dios mío se vio brutal, muy doloroso y con esto fue suficiente para poder arrastrarlo hacia el ataúd meterlo y con esto Jungle Boy se despide de quien alguna vez fue su mentor y cerraría la puerta del ataúd y con esto señoras y señores gana Jungle Boy como era esperado 7.5 puntos en el kit de Free For All un resultado correcto, fue una lucha entretenida y me parece que con esto construimos más la imagen de Jungle Boy que también esperemos que le vengan cosas mejores después señoras y señores tendremos la lucha en tríos por el campeonato mundial de los tríos de AEW entre House of Black en contra de The Elite los Junk Bucks y Kenny Omega el mejor luchador del mundo, Kenny Omega como ya sabemos y pues vaya bastalla impresionante que nos dieron estos dos tríos el tener a los Junk Bucks y a Kenny Omega el mejor luchador del mundo es una garantía de calidad y acá no fallaron la cantidad de movimientos combinados y secuencias que incluían a todos los luchadores fue de locas, fue impresionante House of Black jugaba el papel de los monstruos intimidantes a vencer justo como sus personajes lo dictan, lucían rudos, lucían fuertes lucían totalmente imponentes y pues The Elite como los prodigios capaces de poder derrotar a estos monstruos tuvimos varios momentos en los que yo pensé que se acabaría el combate incluyendo un Elite Trigger pero no pasaría así no retendrían en este momento los The Elite sus campeonatos y pues al final los Junk Bucks intentarían un Meltzer Driver pero Buddy Matthews interceptaría a Matt Jackson con un rodillazo brutal impresionante se vio increíble como revirtieron esta llave y pues de esta manera lograrían aplicar su especial de House of Black junto con Brody King y de esta manera lo gana House of Black y tenemos nuevos campeones de los trios de AEW 9.75 puntos se lleva esta lucha fue bastante buena increíble resultado para mi sorpresivo pero me da curiosidad ver que es lo que sigue para The Elite junto con Kenny Omega después señoras y señores tendremos la lucha triple amenaza por el campeonato de las mujeres entre Ruby Soho, Soraya y la caballo de todos Jamie Hayter la campeona de las mujeres de AEW y pues a decir la verdad por una lucha bastante rápida donde a pesar de esto lograron mostrar muy buenas cosas en especial Ruby Soho y Jamie Hayter Ruby con su repertorio y técnica y Jamie Hayter con sus lazos al cuello que son sumamente brutales y se ven muy hermosos tuvimos algunos highlights como un super flex que esta soraya convirtió en un bombazo a Jamie Hayter que se vio bastante impresionante y pues al final Ruby Soho y Jamie Hayter se estaban haciendo paquetitos la una a la otra fue un intercambio interesante pero al final un crucifijo por parte de Jamie Hayter funcionaría para acabar con el combate y de esta manera retener su campeonato 8 puntos perdónenme se lleva en el hit de Free For All resultado correcto me parece que Jamie Hayter no debe de perder todavía su campeonato y después de esto tendríamos la decisión de Ruby Soho para ver con quien se uniría si con Jamie Hayter y Britt Baker o con las outsiders de AEW esta en Dornstorm y Soraya al principio pensamos que se iba a unir a Jamie Hayter y Britt Baker pero después aplicaría su especial a Jamie las traicionaría y se uniría a las outsiders de AEW vamos a ver hacia donde nos lleva esto porque luce bastante interesante después señores y señores tendríamos una de las luchas más interesantes y entretenidas de toda la noche así es estoy hablando de la Texas Death Match entre Hangman Adam Page y el loco John Moxley y pues si les digo que esta lucha fue brutal me quedo absolutamente corto estos dos solo querían destrozarse tuvimos de absolutamente todo alambre de púa, sillas, ladrillos y hasta un tenedor que Moxley utilizaría y pues Moxley evidentemente en esta lucha como el maníaco que es fue el que introdujo el tenedor como les digo y pues lo usaría para hacer sangrar a Adam Page que momento difícil de ver se veía sumamente grotesco, increíble utilizaron mesa con alambre de púas para herir sus espaldas sangre ya había por todos lados tuvimos bombazos sobre sillas sobre unas cadenas también martinetes por parte de John Moxley estos tipos se querían solamente lastimar Adam Page también casi lo pierde cuando cayó sobre una tabla con alambre de púa súper brutal se vio desde la tercera cuerda hacia el piso increíble también John Moxley le aplastaría la mano a Adam Page con unos ladrillos y ya en los momentos finales Adam Page lograría sobrevivir un corpse con tributo a Seth Rollins por parte de John Moxley que lo haría sobre unos ladrillos que brutal se vio está loco John Moxley ya los dos estaban sangrando en este punto pero después este Adam Page lograría aplicar su Buckshot Lariat y después otro lazo al cuello para sacar a Moxley del ring y aprovechar que él tenía la cadena puesta en el cuello y lo ahorcaría haciendo la polea con las cuerdas jalando y ahorcando a Moxley con esto Moxley se rendiría y de esta manera señoras y señores Adam Page gana la lucha y la rivalidad con John Moxley 9.5 a punto se lleva en el hit de Free For All bastante buen combate con muchísima sangre muy divertido y pues el resultado me parece correcto porque así mantiene a Hangman Adam Page relevante y listo para seguir con cualquier otra rivalidad bastante relevante o hasta incluso contra el campeón de AEW que estuviese en ese momento después señoras y señores tendríamos la lucha entre dos powerhouses por el campeonato TNT entre Warlow y el campeón Samoa Joe fue una lucha bastante corta que quizás más bien no quizás decepciona realmente lo corta que fue porque pues realmente yo esperaba que estos dos powerhouses se dieran con más fuerza y por más tiempo Samoa Joe ya sabemos que es brutal y la agilidad sobrehumana de Warlow es muy impresionante y pues ya dentro de la lucha Warlow casi se rinde antes ante el especial de Samoa Joe pero lo sobreviviría impresionantemente y después le aplicaría la misma llave a Samoa Joe el cual se desvanecería y de esta manera Warlow gana y obtiene su segundo título de TNT está raro 6 puntos en el hit de Free For All se lleva esta lucha porque pues Warlow no es un experto en estas llaves y aún así logró aplicar la mejor que se llamaba Joe mmm rarezas de las luchas pero bueno señores y señores me da gusto por Warlow que gane el campeonato TNT porque me cae muy bien después señores y señores tendríamos una lucha fatal de 4 equipos por el campeonato en parejas de AEW entre el equipo de Jeff Jarrett y Jay Lethal en contra de el equipo de Orange Cassidy y Dan Housen en contra de The Oak Lames en contra de los campeones The Guns vaya vaya increíble lucha que nos regalaron estas parejas realmente supieron cómo sacar lo mejor de cada una de ellas y pues vaya el apoyo y cómo se rinde el público ante The Acclaimed y Orange Cassidy y Dan Housen son increíbles realmente el público los adora son impresionantes me gustaron mucho también The Acclaimed con sus movimientos combinados son muy buenos Jeff Jarrett es uno de los mejores heels de la historia realmente sabe cómo provocar que el público lo deteste y pues The Guns jugaron sus limitadas cartas muy bien siendo los oportunistas del combate y pues ya sea el final del combate intervendrían los acompañantes de Jeff Jarrett y Jay Lethal para distraer a Dan Housen y de esta manera The Guns aprovecharían para aplicar su especial ganar el combate y retener así sus campeonatos en pareja 9 puntos en el kit de Free For All se lleva esta lucha bastante bastante entretenida y después de esto The Guns estaban festejando en el ring y de repente tendríamos el regreso de FTR los hijos pródigos de AEW quienes se fueron a viajar por el mundo a ganar cuánto campeonato quisieron y regresan aquí para intentar re obtener sus campeonatos en pareja de AEW así que veamos si lo consiguen finalmente señoras y señores llegaríamos al main event de la noche la cual sería una lucha de Iron Man de 60 minutos por el campeonato mundial de AEW entre Bryan Danielson el American Dragon en contra de MJF nuestro campeón mundial de AEW y señores y señores señoras y señores que luchaza nos dieron que impresionante combate nos regalaron arte puro fuimos testigos de arte puro en esta lucha y pues vamos a ver qué fue lo que sucedió nos regalaron una hora y poquito más de pura arte como les digo la psicología del combate fue sublime con MJF siendo el malo el arrogante que se metía con el público y se ganaba su desprecio incluso le llegó a arrojar agua a un niño a un niño qué le pasa no lo sé pero fue a mi parecer genial porque así obtuvo el odio del público el odio total del público fue increíble y este Brian por otro lado se veía totalmente confiado y se sabía superior técnicamente porque él sabe él sabe que es uno de los mejores técnicos del mundo y lo iba a demostrar en esta lucha el inicio fue lento pero sentó las bases del combate donde MJF se enfocó en el hombro de Brian Danielson ya que ya lo había hecho en semanas anteriores y pues aquí continuó con el castigo hacia la extremidad de Brian y MJF se lastimaría la rodilla en un intento de mortal hacia atrás y con esto señores y señores tenía un blanco puesto en la rodilla para que Brian Danielson pudiera aprovecharla y después MJF poquito a poco se fue perdiendo se fue desvaneciendo su confianza a lo largo de todo el combate y pues se le revelaría su nerviosismo y su miedo a perder su campeonato después tendríamos intercambios increíbles como una seguidilla de paquetitos hermosa se vio impresionante me parece que aquí fue el punto de inflexión del combate donde se volvió más trepidante con un ritmo más acelerado y después de esto Brian lograría aplicar su rodillazo su running knee y con esto conseguiría la primera caída íbamos 1-0 después veríamos más los intentos de rendición por parte de Brian Danielson que es un genio de la técnica de llaves de rendición al mismo tiempo también veníamos a MJF tratando de emparejar el combate en un momento genial y brillante por parte de MJF le aplicaría un foul a Brian Danielson perdiendo así una caída pero con esto lograría rendir cubrir dos veces a Brian Danielson y de esta manera se pondría dos a dos el combate muy bien sacrificando ese punto porque así logró empatar la lucha MJF que genio es que inteligencia que impresionante movimiento después de esto le seguiría un dominio de MJF donde lograría subir a Brian Danielson a una mesa y después le aplicaría un codazo brutal rompiéndola que increíble después de esto le aplicaría un martinete sobre lo que restaba de la mesa impresionante con esto Brian Danielson estaría sangrando provocaría que Danielson sangrara y después de esto lo subiría al ring le aplicaría su especial y MJF tomaría la ventaja 3 a 2 y después Brian Danielson logró emparejar la lucha y el público se volvía loco con la posibilidad del empate y después Brian lograría aplicar su clásico cabezazo desde la tercera cuerda logrando así que MJF sangrara y después de esto aplicaría una llave de rendición hacia MJF Brian Danielson y con esto empataría los cartones a 3 a 3 impresionante lucha que nos estaban dando hasta el momento los dos ya estaban cansados y ya no podían más ya si en los últimos momentos del combate este Brian Danielson estaría dominando la lucha y lograría aplicarle un medio cangrejo a MJF donde pues como sabemos su rodilla estaba lastimada y que esto lo aprovecharía muy bien y estaría a punto de rendirse a MJF pero antes de que él se rindiera el combate terminó el reloj logró llegar a cero y MJF logró sobrevivir a Brian Danielson 60 minutos terminó la lucha en un empate pero Tony Khan el dueño de AEW le comunicaría a los del ring que pues evidentemente esta lucha no puede terminar así no podríamos terminar en un empate así que decidió que nos llevamos a muerte súbita señoras y señores nos llevamos a muerte súbita y pues ya dentro de esta muerte súbita Brian Danielson lograría aplicar su running ni una vez más y con esto señores yo pensé y todo el público pensaron que se iba a acabar la lucha yo pensé que aquí se iba a acabar la lucha y que Brian Danielson iba a ser campeón pero no vaya engaño que nos dieron fue muy impresionante y después Brian lograría aplicar otra vez el medio cangrejo pero no funcionaría porque MJF llegaría a las cuerdas pero MJF ingiría a rendirse distraería a Brian Danielson con esto se bajaría del ring MJF agarraría un tanque de oxígeno que los paramédicos dejaron porque los atendieron después de haber terminado la lucha y pues dejaron ahí un tanque de oxígeno quien sabe como y después ante esta distracción Brian Danielson llegaría se asomaría para agarrar MJF y golpearía MJF a Danielson con este tanque de oxígeno y después subiría al ring aprovecharía para aplicarle la Labelle Lock que es el especial de Brian Danielson así es se lo estaba robando y pues con esto señoras y señores Brian Danielson se intentaría alimentar del ánimo del público todo el mundo lo estaría apoyando estaría nada de levantarse pero poco a poco se iba desvaneciendo se iba regresando a la luna ante la Labelle Lock de MJF y en ese momento señoras y señores Danielson se rendiría y MJF retiene y gana la lucha impresionante que luchononon evidentemente nos nos da en el hit de Free For All un 10 arte puro señores y señores arte absoluto de esta lucha increíble me parece el resultado correcto de todas maneras porque pues estamos estableciendo la era de MJF y no puede perder tan rápido su campeonato pero vaya lucha que nos regalaron fue impresionante vayan a verla sin duda sin duda alguna recomendación de Free For All Network y pues eso fue todo señoras y señores por AEW Revolution en general este evento se lleva 9 puntos en el hit de Free For All bastante bastante disfrutable creo que todas las luchas hicieron lo que tenían que hacer fue muy divertido el evento mucha sangre por cierto pero nunca se rechaza tampoco y si quieren ver la lucha de la noche y posiblemente del año vayan a ver ese MJF en contra de Bryan Danielson y pues eso fue todo por el video de esta ocasión señoras y señores yo fui TheWiseZoom y nos vemos en el siguiente video Bye chau